¡Hola! Te invitamos a usar nuestras páginas para colorear. Son gratis y son un gran recurso para tu clase. ¡Anímate! ¡Imprímelas! ¡Encuentra el equipaje! ¡Encuentra la aspiradora! ¡Encuentra el turista! ¡Encuentra el servicio de habitación! ¡Encuentra la recepción! ¡Encuentra el recepcionista! ¡Encuentra el balcón! ¡Encuentra registrarse! ¡Encuentra el conductor! ¡Encuentra el botones! ¡Equipaje! ¡Equipaje! ¡E-qui-pa-je! ¡Re-re-se-r-ba-ci-ón! ¡Cóctel! ¡Cóctel! ¡No molestar! ¡No molestar! ¡No molestar! ¡No molestar! Gracias por ver el video.